Y es una felicidad porque es un logro que pudimos conseguir gracias al apoyo de todos los vecinos y es la forma que tenemos nosotros de conseguir mejoras para todos los barrios y más allá, mucho mejor para los barrios que estamos un poco más alejados. ¿Cuántos votos obtuvieron? Nosotros tuvimos un total de 306 votos. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, nuestro proyecto es principalmente la mejora de la plaza, que lo que más nos queríamos era hacer un mini polideportivo en esta parte que se ve acá. Iluminación con luces LED para todo el barrio. Después, bueno, recambio de todos los juegos que están un poco destruidos. Después, sí, unas cuantas cosas más. ¿Y cuánto implica en dinero el monto que van a gastar? Mira, nosotros previamente, como te dije, hay un trabajo previo. Se presenta el proyecto, se pide lo que queremos. La gente que está en la parte de la municipalidad, del presupuesto participativo, te dice, ¿es viable o no es viable? A nosotros nos evaluaron, nos aceptaron lo que pedíamos y vamos a ocupar un total de los 3.500.000 pesos. ¿Era la primera vez que presentan este proyecto o lo habían presentado antes? No, no, el año pasado presentamos el mismo, pero nos faltaron 6 votos para ganar, así que bueno, este año arrasamos. O sea que vienen trabajando ya desde hace más de un año. ¿Y cuánta gente está trabajando? Y acá hay 10 personas seguro, porque bueno, más allá de eso, quiero contar que no lo hicimos solos, porque nosotros nos juntamos con otro barrio que es San Onofre, que yo quiero fomentar la unión entre barrios, y ellos también tienen parte de ese presupuesto, que también pidieron iluminación y el monolito de ingreso al barrio. Entonces, trabajando en conjunto entre los dos, logramos llegar a este triunfo. Bueno, ¿qué representa para ustedes los vecinos que la municipalidad le dé la posibilidad de ustedes, conociendo el barrio, saber qué pedir puntualmente para ustedes? Y es una herramienta muy importante para el vecino, muy importante porque es la forma que tenemos de acercarnos nosotros a la municipalidad y que la municipalidad se acerque a nosotros y que escuche nuestras necesidades, porque una cosa es lo que pueden proponer ellos y otra cosa es lo que el vecino necesita realmente. Entonces, eso es lo que se valora. ¿La actitud del vecino es participativo de estas cosas? De a poco se va tomando conciencia de que es una herramienta muy útil y muy válida y que te provoca alegría. Vos hablabas de iluminación, ¿cómo es la seguridad del barrio acá? La seguridad, bueno, parte de la iluminación hace a la seguridad del barrio. La iluminación por ahí, nosotros tenemos, como pueden ver, ahora es de día, pero hay luces que están encendidas todo el día. Nosotros necesitamos que la iluminación LED, que es la que se está usando en muchos lugares ahora, hace que se apague, que ilumine más. Y la iluminación hace que los que quieran hacer algo, por ahí se achiquen un poco, ¿me entiendes? Entonces hace, hace a la seguridad.